Nos dio el otro día usted una exclusiva de que Macarena Olona quería reunirse con Abascal y según ya fuentes internas de Vox, Abascal ha dicho directamente que no quiere a Macarena Olona y que aunque le trajera la Copa de Europa, la Champions, no la vuelve a emitir en el partido. Sí, lo que dijo exactamente fue que Olona no volverá a entrar en Vox aunque gane la Champions League. Lo cual verdaderamente resulta inaudito. Resulta primero de un totalitarismo, de un estalinismo asombroso y sobre todo y ante todo resulta de una estupidez política alucinante. Sí, porque como sabrá usted, bueno, está en marcha una encuesta. Sí, ahora hablaremos de esa encuesta. Pues me parece por parte de, vamos a ver, por parte de Santiago Abascal, me parece impresentable desde el punto de vista de un líder político y sobre todo desde el punto de vista de una persona que aspira a que su partido represente algo y no acabe deshaciéndose como un azucarillo como le ha pasado a Ciudadanos.